Hola amigos, este es el juguetazo del día de hoy, un Cupra León 300 caballos con una preciosa pintura color azul oscuro mate, muy difícil de mantener, ahorita le paso un par de tips, un gran coche en diseño, en equipo, en sensaciones, para el que busca deportividad, solo desde algunos ángulos, miren aquí, por ejemplo, se percibe el azul, de repente uno puede pensar que es gris, esos rines también me gustan, con el color cobre, junto con color negro brillante, cobre es como el color Cupra por excelencia, vemos los espejos en gris brillante, con su luz, vemos también techo panorámico, aquí la salida, perdón, la entrada de la gasolina y las linternas unidas. Buena cajuela, la mayoría ya conoce, León, los hatchback de grupo Volkswagen en general, buena tapa, buenos acabados, asientos abate, 60-40, pero hay esta parte de en medio que se puede también abatir. El espacio trasero es bueno, tengo aquí 5 a 7 centímetros en mi rodilla de distancia hacia los asientos delanteros, pero quedas un poquito hacia arriba, entonces lo ideal es poner los pies debajo del asiento delante, dependiendo de tu altura, si cabe más o menos bien. Me gusta que tienes salida de aire, puedes controlar la temperatura del aire y tienes un par de puertos USB-C. Tienes anclaje de silla de bebés, dos aquí atrás y este asiento también lo tiene. Aquí tienes el descansa abrazo con portavasos, puedes abatir esto y tener desde aquí acceso a la cajuela, está un poquito oscuro. Cristalito ayuda un poco en la visibilidad, tienes luces aquí de lectura y de aquí vemos el tablero que les muestro. Abre la puerta y eres recibido por la línea de iluminación nocturna. Los asientos tienen ajustes manuales, son de cubo y son completos con esta apertura que ayuda un poquito a ventilar y a no dejar claustrofóbicos a los que van atrás. Aquí el volante con sus paletas, el tablero es digital, ahorita les muestro y el logotipo de bronce, de Cupra, que está bastante, bastante bien. Buena pantalla, esto es acuajinado, este es un plástico metalizado a la vista, parece bien, parece aluminio y un par de portavasos, uno chiquito, uno más grandote. Este tema de la palanca muy, muy chiquita no me encanta. No sé, se me hace raro en un coche tan poderoso esto, pero en fin, es solo mi opinión. Me gusta esta gráfica que tienen en el tablero, incluso cuando está apagado, pero vamos a prenderlo mejor, ¿no? Este es el tablero digital, puedes ir cambiando las vistas aquí y tener ahí la que más te guste. Aquí en la pantalla central tienes la totalidad de ajustes a los que puedes llegar, los datos de viaje, si quieres, pues ahí está, servicios, presión de llantas, etc. Puedes elegir ahí los modos de manejo según el conductor, modo Cupra, individual, Sport o Comfort, yo diría que en Ciudad mejor Comfort. Elegí la iluminación ambiental, cuál es el color que tú quieres, vamos dejándolo en activo, no, en, estaba en azul. ¿Cuál era el azul? ¿Sería este? ¿Calm? Pues vamos a dejar ahí. Sí, ándale, yo creo que es este. Pero está raro porque aquí está todavía en rojo y no es exactamente, el rojo no es exactamente calmado y antes estaba azul. Cuando empecé a moverle, falta, falta algo ahí. Pero bueno, el hecho es que puedes ajustar esto de varias maneras y ponerlo como tú quieres. Hay un par de puertos USB-C, esto es un cargador inalámbrico, tiene CarPlay y Android Auto inalámbricos también. Y aquí está la cámara de reversa con la gráfica 360. La guantera tiene muy buen tamaño y ahora les muestro, ah, hay quemacocos, luces de lectura y ahorita les muestro el motor y luego lo vamos a manejar. Ahí está el motor, dos litros turbo, ya lo conocen, 300 caballos, caja DSG de 7 velocidades. El manejo urbano del Cupra, del Cupra León, es dentro del que está esperando un vehículo deportivo. Si la suspensión es más durita que la mayoría, tienes esos brinquitos ante las imperfecciones del piso, vas ahí un poquito flotando. Pero francamente, si estás comprando un vehículo con 300 caballos que cuesta 755 mil pesos, Estás esperando desempeño y no comodidad de suspensión. Y eso es lo que te da, ¿no? Está muy bien, muy bien en torque, muy bien en suspensión. Es McPherson adelante, es de paralogramo deformable atrás. 5.7 segundos de 0 a 100, que es un número excelente. Es un número oficial, ¿eh? Pero no dudo que sea el número correcto. Y la caja es DSG de 7 velocidades. El hecho es que el coche realmente tiene un desempeño que te pone una sonrisa en la cara. O sea, incluso manejando despacio, la sensación que tienes con el auto es la de que estás al mando de un coche que va a hacer prácticamente lo que tú quieras en el momento en el que lo propongas. Aceleramos un poquito. Qué bruto, ¿eh? Es genial. Mire, hay un momento de turbulaga, hay un instante en el que el coche realmente, como si te preguntara de verdad, quieres acelerar. Lo mantienes el pie a fondo y cuando esa potencia llega a las ruedas, tienes incluso un poquito de torque steer. Luego se normaliza, ya te da el control otra vez y el coche ya está prácticamente volando. La velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora, que está bastante, bastante bien. Entonces, en general es un coche muy placentero. Hay dos o tres cosas a ser desarrolladas. Cuando les hablaba, por ejemplo, del interior y de la pantalla que responde a algunos gestos, yo hago muchos gestos con la mano. Estoy aquí hablándoles y todo el tiempo estoy haciendo esto. Y la pantalla me está preguntando qué es lo que desea hacer. Esto me parece un poquito desesperante, no me gusta, pero es un precio pequeño a pagar por tener esto. Qué padre. Ahí está, amigos. Cupra León, 300 caballos. 755 mil pesos, 754, 950, algo así. Coche muy bonito. Y si lo vas a comprar en ese Colomate, aguas. El mismo sitio de Cupra te recomienda lavarlo con mucha agua, con una fibra muy suave, no tallar la superficie y de preferencia dejarlo secar solito. O sea, no secarlo con ningún trapo. Al final, puedes quitar posibles manchas de agua con uno de esos cueros especiales para el secado de autos. Va. Entonces, ahí está. Ah, si quieres un gran coche, el Cupra, por desempeño, sin duda lo es. Prácticamente ya no tiene rivales en el segmento. Creo que el de 245 caballos es suficiente, pero este es para el que le gusta tener lo máximo. Incluso para presumir y decir, pues yo tengo el mero mero. Gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.